Voila, aquí estamos en la segunda misión de Dark Below, es la misión 25. Oh, queda aquí, entonces Rasputin, lo que se diga... Rasputin, es como un aparato de mecanismo de defensa con muchas armas y tal para proteger la tierra y al parecer el Hive está intentando entrar o agarrarlo, qué sé yo. Ok, tenemos que detener el Hive, está intentando capturarlo o lo que sea, y si lo hacen, entonces digamos que se jode la tierra, ¿no? Otra cosa que olvidé explicar en el video de antes, el primero, olvidé decirles más o menos lo que decía en la introducción, el video cinemático. Eris, creo que así se llama, Tipa, siempre se me olvida su nombre, bajó a alguna cosa esta de la luna con seis personas más, o mejor dicho cinco, como ella eran seis, y los otros murieron y ella fue la única sobreviviente. Estoy perdida aquí, creo que es por arriba. Ok, aquí corté un poco porque no encontraba la entrada, pero es por aquí. Hay que bajar la puta escalera, yo andaba por arriba, iba por abajo, no encontraba la entrada. Nada nuevo en el Destiny, y yo. Sigo jugando con mi personaje de Titán, voy a hacer todas estas misiones con ella porque son misiones nivel 25, 26. Tal vez necesite hacer la siguiente con mi amigo. Tengo que buscar el cuarto de control. Pero al menos ya tengo el poder, para seguir algo. Oh, shit. Ay, está rebuenado el Snipe. El rifle. Joder, también muchos jugando. Voy a matar los que pueda. Si se quedan aquí. Espera a que vengan. Uno nos va tirando desde allá. Ah, y me dio. ¿Dónde está? Oh. Vamos a matar estos acá. Sigo jugando con el hand cannon. Es un arma que prefiero. Tal vez no he encontrado una mejor, pero... Siento que la pistola tiene como mucho más control. Especialmente apuntando. Oh, mira esto por aquí. Siento que hay algo que me da... Oh, me... Es cierto. ¿Dónde está? Tiene mucho más control cuando dispara. Tiene rebotes, pero apenas se nota. Porque es un solo disparo. No como las otras que disparas mucho, pero hay muchos rebotes y... Pues le das como 5 o 10. No como las otras que... No tengo que matar a otro lado. Nada más que... Ah. Ya. A ver. ¿Cuántas manos van a venir? Ahí hay un capitán que lo estoy viendo. Espero que no me dispare. A ver si lo puedo matar ahora. Sí, esta es diferente. Joder. Qué mala. Listo. Voy a coger esto aquí. Oh. Uy, Dios. Pero en un momento me quedé como que fue ruido de ese. ¿Será este? Esto de control. Ok, sí lo es. Tenemos que buscar los controles. Asegurarnos que el Hive no ha destruido... Respirin. Respirin no es un nombre de un... Músico. Como de estos años... Bien atrás. Estoy segura, pero me suena ese nombre. Creo que por eso fue la referencia de la música antes. Oh, ¿esta luz aquí? Déjame dejarme. Oh, Dios mío. No está haciendo nada. ¿Qué heritaría? ¡Wow! No, tengo un mal presentimiento de estar aquí abajo. Dale, no para arriba. Oh, Dios mío. Uf, se fue corriendo. Ok, vamos bien. No estoy segura. Vamos a ver. ¡Au! ¡Au! Vaya del mundo del carajo. Sigue sonando la música. Ok. A ver si lo... Se movió. ¡Oh, no! Dios, lo hice sin pensar. Lo sigo escuchando. Estas cositas tienes que... Darles de lejos porque explotan. Y al usar mi poder... Me acerqué demasiado. Me está matando. Sí, le puedo meter un... ¡Caidenazo! Esa cañón es un arma... Esa cañón es un arma... Uy, me olvidé cómo se llamaban. Exótica. Bastante bueno. Y eso que no lo tengo... ¡Uf, me olvidé! Completo. No tengo todas las mejoras. Esa. ¡Wow! ¿Y este qué hace aquí? Dios mío. Dios mío. No puedo creer que vaya a morir. ¡Oh, Dios! ¿Dónde me voy a meter? Espero que no me siga. ¿Qué? Oh, esto me siga. Pero... Oh, no. Lo puedo controlar. No me está haciendo nada la pistola. Esas cosas redondas que está dejando... ¡Oh! ¡Ese piñazo! Bueno, ya tengo su poder... Ok, sí, ya tengo su poder... Vamos, señores. Me van a decir que la pistola no es buena. Yo creo que es cuestión de gusto. Esa es una que le gustan los automáticos. Los scouts. Esos son los otros que son... Muy rápido, pero... Son los otros que toman... No quitó las armas. Cosas. Va a tomar tiempo. O sea, yo creo que lo que pasó fue que empecé a usar la pistola. Y al principio me jodía mucho por la falta de bala. Puedes usar como 6... 8... 13 con esta actualización. Pero supongo que depende de la pistola. Y después... Y después... Como que ya me acostumbré. Y 13 balas... Es bastante. Oh, vamos a salir otra vez. ¡Wow! No me esperaba eso. Ok, ok. Me metí en el círculo verde ese... Porque la vida... Me bajó. Ok, esto estuvo bien. En la cabeza. Es el crítico. Creo que... Si me quedo aquí... Podría matarlo. Oh, no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me habré metido en el círculo otra vez? ¿Algo me está haciendo daño? Oh, fuck. No puedo creer eso. No lo puedo creer todavía. Pero aquí vamos. Ya sé... Que cuando tenga la vida bastante baja... El monstruo feo ese... Pues... Va a haber dos... Creo que fue un knight. Así que... He encontrado este lugar aquí. Es justo como... Atrás de los controles. Entonces sé... Si vienen por los lados. Y este no me puede dar. Es que es muy escondite. Claro, tienes que meterte aquí atrás. ¿Pero parte de eso? O super. Ya... Los raíes deben de aparecer. ¿O no? Ah, míralo por ahí. Hello, míralo por ahí. Esta es tarde. Creo que ya... Falta la otra. Algo está sonando. Oh. Yay. Era el aparato ese. Ok. Listo. Vamos a Eris. Cerca en Conex. Aquí vamos a ver a Eris. Aún me sigo preguntando... Si es parte de... De la raza de Crota. Por los ojos. Aquí siguiente misión. Y... Listo. Seguiré subiendo... La otra. Creo que es la última.